Repito, el número ganador es el 16. Muchísimas felicidades. Nos despedimos esta noche recordándole a todos nuestros jugadores que si desean participar con su mismo boleto en varios sorteos, deben decirlo al momento de su compra. Recuerden que Loto te cambia la vida. Que tengan todos una linda noche. Nos vemos en el próximo sorteo Loto. Loto te cambia la vida. Loto te cambia la vida. El siguiente programa es clasificación T para mayores de 18 años. Dirección de espectáculos públicos, radio y televisión. Ministerio de Gobernación. Buenas noches amigos, bienvenidos a Noticias Cuatro Visión. Una fiesta...